Hola, muy buenos días. Soy el Dr. Raimundo Sanoval. Pido una disculpa por no estar ahora con ustedes en la presentación del informe, pero por cuestiones climatológicas no pudo arribar el avión. Quiero agradecer primero a Artículo 19 y a las demás organizaciones que hicieron posible la activación de la Red Rompen Miedo y por haber invitado a Guanajuato. Yo quisiera contarles en breves minutos que en 2014, cuando se llevó a cabo la agresión contra Carla Silva, que posteriormente se convirtió en el único caso que ha sido procesado particularmente un alcalde por haber sido el autor intelectual y material de la agresión a una periodista, los periodistas de Guanajuato comenzaron a organizarse en algo que fuimos definiendo el colectivo por la libertad de expresión en Guanajuato. En 2017, para dar un contexto importante del Estado, se documentaron 17 agresiones a periodistas y Artículo 19 emitió 7 alertas vinculadas con agresiones a periodistas. En 2018 se activó la Red Rompen Miedo por segunda ocasión. En 2015 se tuvo la participación de 15 periodistas. En 2018, durante la activación de este año, cuyo informe se presenta, participaron cerca de 66 periodistas de todo el Estado. En un proceso histórico de organización entre el gremio y personas defensoras de derechos humanos que permitieron documentar al menos 8 agresiones previo a las elecciones. Es importante hacer notar que una de las agresiones, particularmente la que sucede en Salamanca, se caracteriza por una campaña de desprestigio contra Guadalupe Hernández, la directora del Salmantino. En redes sociales se distribuye un video anónimo, desde una cuenta anónima, vía Facebook, donde se señala que el Salmantino, que es un portal local, está vinculado con el narco. En un video corto se señala que es el narcoportal, que está financiado con dinero del narco. Nos preocupa en particular la seguridad de la integridad del equipo del Salmantino, de Guadalupe Hernández en lo particular, porque hay que decir que en Guanajuato en los últimos dos años el aumento del crimen organizado se ha convertido en una problemática muy grave. Guanajuato en los últimos meses se ha convertido en una de las entidades con los homicidios dolosos más altos. Ha acumulado, digamos, delitos federales que son de suma preocupación no solamente para el Estado, sino para la Federación, particularmente el robo de combustible y el robo a tren. Hay que decir que el fenómeno de la delincuencia organizada está amenazando particularmente la zona de Alaja Bajío de nuestro Estado. Algunos periodistas hablan ya de zonas silenciadas en el sur del Estado. Nos preocupa en particular quienes están haciendo una cobertura a Paseo del Alto, Celaya y la zona más cercana a Michoacán. Guanajuato, aunque las autoridades no lo han querido reconocer, está ahora en una pugna entre dos cárteles, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima, que es un cártel local que ha surgido en el municipio del mismo nombre y que ahora tiene ya un patrón en el que ha comenzado a presionar a los medios de comunicación. Hemos solicitado en más de una ocasión audiencia con el gobernador electo, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, y él ha ignorado nuestras peticiones. Lo hemos hecho por la vía oficial, lo hemos hecho a través de diferentes aliados, pero ha sido muy difícil platicar con el gobernador que se ha negado a recibirnos. Consideramos de vital importancia establecer el reglamento de la ley de protección que después de muchas gestiones logramos establecer en Guanajuato. No se ha instalado el Consejo de Protección de Personas ofensoras de Derechos Humanos y Periodistas y nos preocupa particularmente los fondos para la implementación del Consejo de Protección a nivel estatal. Si en estos meses no se hace una propuesta de reglamentación y de fondos para el Consejo, el siguiente año vamos a operar en 2019 con un Consejo de Protección que va a funcionar como un elefante blanco por carecer de fondos y de estructura para su funcionamiento. Desde este espacio hago un llamado al gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo para que reciba al colectivo por la libertad de exposición en Guanajuato, para que podamos no solamente establecer una agenda urgente de protección a periodistas en la zona de la Javajío y que podamos dar los pasos firmes para establecer el reglamento de la ley de protección, instalar el Consejo Estatal de Protección y vigilar cuáles serán los mecanismos para establecer el fondo. Un elemento fundamental, y con esto voy cerrando mi participación, es establecer el Atlas de Riesgo. En la ley de protección se establece que debe haber un Atlas de Riesgo. Este Atlas de Riesgo no se ha hecho ya en Guanajuato y es fundamental avanzar en este mecanismo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Un agradecimiento especial al artículo 19 y a las organizaciones que han hecho posible este informe. Yo quisiera despedirme y decir que Guanajuato es un estado que ha tenido un enorme desarrollo económico, pero que definitivamente la violencia es un elemento que debemos mantener presente cuando hagamos nuestro diagnóstico nacional. Muchísimas gracias.